Bueno señores, reiteramos, nosotros entendemos que la sociedad dominicana y la sociedad mundial está lo suficientemente empoderada, lo suficientemente informada y madura como para debatir estos temas, nosotros tenemos derecho a debatir estos temas, ratificamos y reiteramos la importancia del liderazgo religioso, el liderazgo fundacional, todo el mundo cree en algo o en alguien, pero ese liderazgo nosotros tenemos que cualificarlo y exigirle responsabilidad, y exigirle responsabilidad y en el otro segmento que nos queda que es el de religión, educación y familia, vamos a entrar en esas exigencias y esos requerimientos, antes queremos concentrarnos en cuatro conceptos, religión, fe, razón y ciencia y pudiéramos empezar Félix definiendo que es la fe. Bueno, la fe tiene su, en hebreo, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, yo creo que es la definición más corta y más pura, más consensuada que hay sobre la humanidad. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ahora puede ser, puede haber certeza en algo que tú no puedes medir, que no puedes comprobar, que no puedes confirmar, que no puedes observar, que solamente puedes sentir, o sea, puede haber certeza en eso, esa definición no contradice el concepto de certeza, de certidumbre. Bueno, puede ser por el toque, por la realidad, ese versículo de fe, yo pienso que es el primer versículo de división entre la fe y los científicos, es uno de los primeros debates que hay sobre la materia, sobre el hombre, sobre, ¿qué es lo que pasa? Nietzsche dice, dice Nietzsche, miren lo que dice Nietzsche, ¿qué dice Nietzsche? Nietzsche dice que los problemas que se resuelven con exactitud en su momento no tienen historia, que los temas que tienen historia no se resuelven con exactitud después porque la historia está llena de borrones. Ensayo error. Ensayo error. Eso es lo que dice Mario Bunge, ensayo error. Esa es la vida, esa es la evolución, ensayo error. Entonces, eso dice Nietzsche sobre los temas, por bien que el hombre siempre se va a preocupar por el ser, quién yo soy, de dónde yo vengo, a dónde voy, siempre se va a hacer por cuenta. Por ejemplo, yo tengo, yo tengo una hipótesis, pero ¿qué soy yo? Por ejemplo, para mí, la menstruación es un ensayo evolutivo erróneo de la naturaleza. La menstruación no tiene sentido de ser. Porque cuando tú te pones a analizar el funcionamiento de la mayoría de las especies femeninas, la mayoría viven sin menstruación y se reproduce. Claro, claro que sí. Entonces, ahí la naturaleza, ya nosotros analizando esto desde el punto de vista puramente científico, no religioso, porque si analizamos la menstruación desde el punto de vista de la fe, tenemos que taparnos la cabeza y ponernos, y ponernos una vaina aquí, porque la religión dice que la mujer con menstruación tiene que ser apartada de la sociedad y de la familia y de esta obra. Sí, tiene esa consecuencia. ¿Entiendes? Claro. Entonces, eso por lo menos es un ensayo erróneo de la naturaleza, que quizá dentro de un millón de años ya la mujer no tenga la necesidad de menstruar periódicamente, porque la naturaleza, la evolución le va a buscar una respuesta a ese tipo de cosas. Como quizá tampoco dentro de un millón de años nosotros, los seres humanos, nazcan con vello. Bueno, lo que ha producido... Exacto. Porque ya la ropa te protege y no es necesario. O lo que se ha producido como otras partes del cuerpo que viven sin funcionamiento, como la pelvis. O como la pelvis. O sea, otra cosa característica. Entonces, la fe contradice la razón. Bueno, eso se refleja en un concepto que se llama ecolástica. La ecolástica era la... Intentaron de mixturar, de hacer una conjunción entre fe y razón. Pero siempre, pero siempre la iglesia controlando y diciendo que la filosofía era la sierva de la fe, de la creencia. Y ahí entramos en el tema de Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo se llama su movimiento? El monismo. Santo Tomás de Aquino, el monismo. Ellos aceptaban la información de donde viniera. Ya fuera griega, ya fuera fenicia, ya fuera babilónica, ya fuera asiria. Pero siempre y cuando esa información, ese conocimiento o esa verdad estuviera por debajo de la fe. Es que había un monopolio. La época medieval siempre tuvo un monopolio Estado, economía, política. Y entonces controlaba todos los procesos. Siempre hay algo, lo que hablamos de Médici. Por ejemplo, los jesuitas felicitaron a Galileo cuando descubrieron. Los mandaron a felicitar. No, y la escuela que tú citas de Italia y de Francia eran para enseñar sacerdotes. Eran para enseñar sacerdotes. Eran para enseñar sacerdotes. Y ahí surgieron los principales papas más luego. Ahora, José, el tema de la razón y el tema, los científicos y los religiosos, ¿dónde se dividen? En dos procesos. La ciencia necesita que los hechos transcurran y sigan transcurriendo para poderlo descubrir. Necesariamente necesita el proceso. Sí, sí, sí. Estoy procesando eso. No, procesa, procesa, porque la ciencia no puede descubrir un hecho que sucedió una sola vez. No lo puede descubrir. Necesita la comprobación. Porque necesita la comprobación, hipótesis, observación y explosión del hecho. Si esos tres pasos no se dan, no suceden. Ahora, en la religión es distinto. La religión afirma un hecho que sucedió una vez. Está bien, pero... Y porque la ciencia lo hace. Sí, está bien, pero... Lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa. Es que yo te voy a decir una cosa. ¿En qué viaja el Papa? En un vehículo. ¿En la ciencia o en la fe? No, en la ciencia. No, 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 no. Yo te pregunto a ti. En la ciencia. Y le pregunto a los que no están viendo. Cuando el Papa fue a Brasil, ¿en qué viajó? Viajó en un avión. En un avión, no. Viajó en la ciencia. Claro. No viajó en la fe. Claro. Porque si viaja en la fe, no llega. Tenía que viajar en la ciencia, en la física. Entonces, por eso es que yo te estoy diciendo así. Sí, pero eso no contradice. La fe no contradice lo de la certeza. Porque es que yo te voy a decir una vaina, Feli. Si fuera por la fe, no tuviéramos ahora mismo un nivel de vida como el que hemos logrado entre 70 y 80 años de promedio. Es por la ciencia. Es que yo creo que es más un dogma del sector religioso y político que dominó. Porque Jesús no trató eso. Jesús tenía un médico en Luka, era médico. En el grupo. Yo no sé. Lo que pasa es que, oye, oye lo que te voy a decir. Pero yo lo que te quiero decir. Pero oye lo que te voy a decir, oye. En el siglo XII, o sea, 1.200 años después de Jesús. Pero diga la verdad. Pero voy a decir la verdad. Apenas el 3% estaba alfabetizado de los judíos. Ah, qué sabe. Y el 90% solamente sabía escribir su nombre. Bueno. ¿Tú estás oyendo lo que yo te dice? Está bien, pero hay comprobación que datan de que Luka era médico. O por lo mejor manejaba el tema salud. Ustedes andaban de calcio en cueva. Manejaba el tema salud. Es lo que se dice de Luka. Tomás es una teoría de la verdad. ¿Qué hace Jesús? Tomás es el único que no está cuando él resucita. Entonces Tomás dijo que él hasta que no lo vea, no lo cree. ¿Qué hizo Jesús? Se le apareció a Tomás. Y le dijo, ven, mete tu dedo aquí en mi cotilla. Tócalo. Mira. Y Tomás se creyó viendo. Verificando que Jesús había resucitado. Eso es lo que dice la escritura, ¿verdad? Estaba escrito. Tenía que ser así. No. Eso es lo que dice la escritura. Que él lo hizo. Le hizo un proceso de comprobación. No debió hacérselo. No. Porque debió ponerlo a creer por fe. No solo lo hizo por un tema de fe. Jesús le comprobó a Tomás de que él había resucitado. ¿Por qué se lo comprobó? Si la comprobación es una característica científica. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo aquí? Que el proceso es de un doma religioso. Es un tema de doma religioso. No un tema de verdad. Es un tema político. Ahora, si tú te pones a discutir que el tema de Darwin, que es otra cosa, de la evolución del hombre, y ahí entra un parámetro que los religiosos dicen, bueno, bueno, si el ser y el tiempo, si el tiempo y el espacio existía después de la nada, existía después de Dios, entonces el hombre no tiene capacidad de cubrirla a Dios. Y hay otro que dice, bueno, pero ¿por qué tanto misterio y no aparece? Bueno, tiene 2014 años que se fue y no ha vuelto. Bueno, cuando tú metes 2014 años, dentro de los 13.700.000 años que tiene el universo y de los 10.000 años que tiene la humanidad, tú metes 2.000 entre 10.000 es un, ¿cuánto? Un 20%. Un 20%. Un 20%. ¿Tú dices 10.000? 2.000 entre 10.000. Un 20%. Y cuando tú metes 2.000 años, dentro de 13.700 millones, da 0, 0, 0. Ahora, lo que yo quiero decir es que puede venir o que no puede venir. Ahora, de lo que yo sí estoy seguro es de que antes de que nosotros tuviésemos el impacto de la revolución de los medios de comunicación, después que se cayó el muro de Berlín y que la internet se hizo comercial, en Semana Santa, en mi casa no se podía barrer, no se podía cocinar, no se podía lavar, no se podía uno bañar en el río porque se volvía pescado o peje, qué sé yo. No se podía ir al trabajo, no se podía hablar duro y la gente se pasaba el día rezando. ¿Qué pasa? Que después que se terminó la Guerra Fría, que vino la revolución de las comunicaciones y la sociedad fue empoderada por los medios, por la televisión, por la parábola, por el cable, por todos los lados, por la radio, por internet. Entonces ya la gente dice, pero ¿cómo es posible que si a una mata el viernes santo le clavan un cuchillo en vez de qué sé yo qué, bota sangre? Y dieron, eso es mentira. ¿Quiere ser un 2? No, lo que yo quiero... Sí, pero está bien, Félix. ¿Eso era un cuento? Espérate, no, un cuento. ¿Y el purgatorio qué era? No, eso era un tema político. Cuando un niño moría, pero óyeme, cuando un niño moría sin bautizar, ¿a dónde iba? Al infierno. No, se quedaba en un limbo. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que una vez murió un sobrino nieto de Juan Pablo II y eliminaron el limbo. Claro. Ah, entonces, hay teorías que dicen, no, espérate, el infierno era uno basurero que existía en las afueras de Jerusalén. Claro. En el viejo testamento el infierno no existe. Así es. Entonces, tú ves cómo la iglesia se va adecuando a los tiempos. Pero nosotros... Entonces, la iglesia reconoció que Copérnico tenía razón. Claro que sí. Galileo, Galileo. Claro que sí, lo reconoció. Entonces, lo que yo te quiero decir, llevándote por esa forma de pensamiento, es que la iglesia puede empezar a decir también ahora, el celibato es un disparate, los curas se pueden casar, las mujeres pueden dar visa, ¿entiendes? La Semana Santa se puede comer carne, porque el huevo y el pescado también son carne. Yo vuelvo y te digo una cosa. Tú entiendes, lo que yo digo es que la iglesia se puede actualizar. Pero si yo te estoy diciendo que la iglesia vive la época medieval. ¿Quién ha hecho cambiar la iglesia? La sociedad, combatiéndola. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo aquí, y yo comparto contigo, es que la iglesia tenga un momento de revolucionarse. Porque ninguno de sus parámetros, de lo que vive, están ni siquiera dentro de los 66 libros de la Biblia. Son dos más políticos. Ya esa es una afirmación que tú haces. Pero claro, porque te lo está diciendo una gente que sabe. No está. Su práctica de organización y su modelo no está. Es un modelo político que el Imperio Romano lo ayudó a constituir. Lo ayudó a construir. Y que la sociedad, con su empuje, le ha ido criando pan. Le ha ido quitando pan. Le quitó el poder militar que lo tenía. Lo usó en el modelo de la cruzada. Pimponel que te animó. Lo hizo en la ilustración cuando se paró el estado de la iglesia. De hecho, las dos divisiones de la iglesia, porque la iglesia se divide en el 430, cuando Roma se divide. A la muerte de Teodosio, el Imperio Romano. Los que se van al oriente y los que se quedan en Occidente. Si tú te vas, Egipto tiene una iglesia católica ortodoxa, tiene un papa, igualito que el papa. Rusia tiene un papa, igualito que el papa. Porque Inglaterra tiene una iglesia ortodoxa anglicana que comparte los dos, el modelo protestante y el modelo católico. Eso es tanto así que la iglesia invadió tanto que los eslavos utilizaban un cuchillo. Decían, cuando yo me muera, entreme un cuchillo en la caja porque yo voy a tener una guerra en el camino. Y había que, cada eslavo que se moría, había que enterar un cuchillo. Entonces, pero, ¿qué pasó en el Caribe? Como, a exigencia de los padres, de los jerónimos aquí, el desarrollo del capitalismo y de Roldán, que Juan Bo explica eso, trajeron un esclavo negro, que los españoles no tenían compañía, sino que se lo compraron a los portugueses. Eso vinieron aquí y la iglesia católica, como iglesia, asumió, miren cómo se adapta al poder, asumía la cultura en la que llegaba. Belía del Campo, a país a pie, todos esos santos que están ahí dentro son parte de una cultura negra, que no vieron nunca el cristianismo, José. No, y además y los mayas, y los aztecas, y los taínos. La asumió, la asumió. Asumieron a Dios, a los dioses. Asumieron a dioses, pero su ching de cultura que tenía le entraron dentro de la iglesia y la practican ahí dentro. Entonces, la iglesia necesita hoy un cambio. Totalmente, y yo pienso que eso es lo más importante que podemos sacar, independientemente de los argumentos tuyos, de los míos. Y de toda la gente que debe estar viendo este programa y también preguntándose muchísimas cosas. Entonces, lo más importante que podemos sacar de aquí es lo que vamos a ver en el próximo segmento. Iglesia, su influencia en la educación y en la familia. Cómo la iglesia puede pasar de ser una retranca social, una ancla social, hacer una influencia positiva para que nosotros podamos tener una sociedad más viable, más organizada. Tenemos todas las condiciones dadas para provocar cambios y actualizaciones en el primer liderazgo de la humanidad, que es el liderazgo religioso. Volvemos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!